Amigos, estamos muy contentos, amigos de Voces de la Cultura Mexicana, estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunica. Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana, porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura y todo esto. No, está increíble, padrísimo, respetes, reportajes, entrevistas, felicidades, pues ahí está, hermano, te agradezco mucho. No, iguanas, hermano, iguanas. Nos venimos, bye. ¿Y ese es tomate verde o tomatillo? No, es tomate manzano, es dulce, pero le salen unas, a 25, le salen unas enchiladas riquísimas, ¿eh? ¿Cuál le doy, patrón? ¿Este cómo? 20, todo así parejo. ¿Ah, también, jitomate? Jitomate a 25. ¿25 y este? 25 igual, las guayabitas ya 15, limones ya 25. ¿Una besta? Sí. A ver, usted sí, va a hacer su gusto, ¿cuál le dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Acomodan los tacos, señora? 18 Los tacos que me va a preparar, ¿de qué son? A ver, cuéntenme, ¿qué va a llevar? Igual les ponemos queso, aguacate, limón, nopalito ¡Oh, qué rico! ¿Cuántos años lleva vendiendo tacos, señora? Ya 13 años ¡Uy! Bastante tiempo Sí ¿Cuáles son los tacos que más se venden? En tu cocina Sí Sí, la verdad Sí 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 Y esta asesina, ¿de dónde la trae, señora? Esta asesina me la traen de Yecapiscla Legítima de Yecapiscla ¿Aquí cómo se llama este pueblo? Aquí se llama Tepetrispa ¿En cuánto está el kilo? Yo la quiero bien limpia Ah, ¿y el kilo en cuánto está? 2.30, señor ¡Ay, qué bien! ¿Para cuántas personas alcanza el kilo, más o menos? Eh, pues depende del hambre que tengan, señor Una persona así de buen tiente, ¿cuántos termos se come? Pues unos 4, 5, 6 Ah, sí, ¿verdad? Y además esta carne de... Y con una buena porción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y aparte se ve que está suavecita Ah, sí, eso sí, señor Y miren Y me gusta que la asesina así de pueblo es muy rica, ¿verdad, señora? De Yecapiscla me traen la asesina, la enchilada y la longaniza Ah, ¿y cuántos años ya tiene con asesina, vendiendo asesina? Pues ya varios ¿Sí? Ya varios, varios, varios Pero tratamos de dar el mejor precio posible Y aquí también veo que vende miel, ¿ok? Sí, sí, ¿verdad, miel? ¿Cómo da el...? Es miel de abeja legítima, la miel virgen legítima Ah, qué bien, miren nada más Esa sí se la garantizó la miel virgen Ah, muy bien Y aquí está Esa sí se la garantizó la y aquí ya está el kilo y esto se puede acompañar con una rica salsa señora aquí nosotros la acompañamos con pepinos es la famosa sábana que le llaman aquí la acompañamos con nopales con pepinos, aguacate, naranja, limón, queso qué ricura señora crema, salsa roja, salsa verde, tortillas de mano uno se enamora de la comida así la vendemos nosotros sí, verdad, muy bien a ver, desciéndela tantito quiero verla, miren nada más miren, es que está larga sí, está larga miren nada más qué chulada señora guau me gusta aquí está viendo pasar la vida qué tal está padrísima, ¿no? qué bonita está miren está pues prácticamente como una reliquia qué hermosa está a mí que me encantan los trenes de verdad es una imagen que me gusta mucho primera vez miren un poco mucho títul la actividad y mira ellas me gustar eso te títul tú títul 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 es sí títul 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 títul